Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pame y esto es MTV News. Maluma reveló durante una entrevista que creció viendo la telenovela Mariala del Barrio y confesó, y lo diré con palabras del mismísimo Maluma, que Talia era una bomba y que estaba enamorado de ella. Además dijo que cuando colaboraron juntos para la canción desde esa noche, él no quiso revelar ese pequeño detalle para no causar incomodidad entre ellos. Nos enteramos de que Siri intentó matar a Stanley, o algo por el estilo. Y es que cuando alguien le preguntaba a Siri por la edad de Stanley, ella contestaba que él había muerto el 2 de julio a los 95 años. Y no, está vivo, pero sí tiene 95 años, un montón. La selección francesa se hizo viral, y no, no fue por ganarle a Argentina. Lo que pasa es que apareció un video donde vemos a los muchachos del equipo subiéndose al avión mientras cantan Síguelo Bailando de Ozuna con un español que, bueno, pudo haber sido peor. Eso fue todo por hoy, hasta la próxima. ¡Ey! Antes de que te vayas, por favor, dale click al botoncito que está aquí. Así puedes ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti. Y si no lo haces, pues qué osa.